Hola, buenos días. Os quiero hacer un tutorial de maquillaje de la Roche Posay. Hace poquito, no sé si lo visteis por Instagram, tuvimos en la clínica una formación con Alex de la Roche Posay y él me maquilló a mí. Entonces, este maquillaje está indicado para personas que tengan problemas en la piel, ya tengan imperfecciones de aroné, de cicatrices, de vitíligo, manchas blancas, manchas oscuras... Bueno, piel con problemas en general. También muy indicado para piel que está sometida a quimioterapia y que, bueno, está acetrina, con falta de color y que no puede utilizar productos agresivos y que tiene que utilizar productos dermatológicos. Pero también está muy indicado en pieles normales, como la mía, que es un poco sensible, pero que es normal porque son maquillajes que quedan muy naturales, que no quedan efecto ahí súper compacto y súper, súper cemento. Entonces, me voy a maquillar yo esta mañana con lo que me maquilló Alex el otro día y así os enseño un maquillaje muy sencillo, rápido, cómodo, para las que tampoco seáis súper expertas como yo en maquillaje y podéis eliminar esta mala cara de por las mañanas y salir decente a la calle. A ver, este es el maquillaje de la Roche Posay, el fluido Tolerian Tain, que cubre un montón pero queda súper natural. Este es el tono 11 que yo solo uso en la zona de alrededor de los ojos porque me parece un poquito claro para toda la cara, pero es verdad que Alex a mí el otro día me lo dio en toda la cara el 11 porque, bueno, en realidad es que es mi tono, pero como a mí me gusta subirme un poquito el tono, pues yo me maquillo con el 13, que os lo voy a enseñar ahora. Y el 11 me lo doy solo para esta zona alrededor de los ojos, que yo la tengo muy enrojecida. Bueno, antes de esto os digo que previamente me he aplicado el fluido de la Roche Posay y el Saca que queda, como veis, muy, muy, muy fluidito y muy bien y me va a dejar ahora, me va a permitir que el maquillaje quede bonito. Me voy a aplicar ahora por toda la cara el fluido Tolerian Tain del 13, por toda la cara, ¿vale? Yo me lo aplico con las manos porque me resulta más cómodo, más fácil me lo extiendo muy bien y me queda mejor que si me lo hago con brocha en el otro día me lo hizo con esponjita pero bueno, yo lo adapto a lo cómodo para que vosotros también lo podáis hacer cómodo vale, luego me aplico estos polvos Tolerian Tain Matificante que son unos polvos que no suben el tono pero que te ayudan a fijar el maquillaje lo aplico por toda la cara y luego me aplicó los polvos de sol de la Roche-Posay los dos polvos que tiene la Roche-Posay Tolerian Tain son esos dos los matificantes y los de sol como veis son súper bonitos me hizo un truco muy chulo que me gustó mucho que es aplicar los polvos de sol en forma de tres veis que paso por debajo del pómulo y luego por debajo de la mandíbula para hacer un efecto contouring sencillo y ya veis que el efecto bronceado y buena cara me lo ha dado sencillo el efecto contouring luego me aplicó la sombra yo tengo dos sombras de la Roche-Posay esta es la que me aplicó Alex que son los tonos tierra y esta es la que yo uso en tonos grises así azul intenso para días que me quiero maquillar un poquito más o quiero ir un poquito más arreglada con el maquillaje un poco los fines de semana pero para el día a día uso estas tienen una parte que sirve de corrector que lo podéis dar de la sombra o también lo podéis dar del corrector del pincel corrector el clarito es el que me dio Alex bueno, no me he dado cuenta y me estoy aplicando este que viene en la sombra pero que es prácticamente el mismo color y no queda reseco ni marca en las arruguitas de los ojos cojo una brochita que no sea muy difícil de aplicar sombra y cojo el color clarito y lo aplico en la zona más interna perdonad que no me veis y también lo aplico en lateral por debajo y luego cojo la parte más oscura y me hago como una raya gruesa como veis nada experta pero como esto es súper sencillo me va a quedar medianamente decente me he pasado un poco hacia arriba ahora me lo me lo limpio un poquito pues ya estaría la fase de sombra tengo este triangulito de esponja y cuando me paso me limpio y me lo dejo en su sitio vale, pues veis que queda súper natural que no y ahora voy con la raya negra la raya negra de la Roche Posay es la única que puedo usar se me olvida deciros que la sombra es súper importante que aunque tienen un brillito no llevan níquel porque yo hasta que descubrí que la mayor parte de las sombras o las rayas que tienen destellos llevan níquel y me daba alergia y eczema de párpados y estaba siempre con los ojos fatal pues nada con estas no vais a tener ese problema ni con la raya ni con las sombras porque no llevan níquel como tengo el ojo grande y no me convence mucho que parezca con el ojo más grande yo me pinto un poco cerca de las pestañas para que me dé como más profundidad ahora me quito un poco de raya que me ha pasado hoy me he puesto las lentillas para poder ver algo porque si no y ahora aunque la raya no se haya quedado muy allá el truco es tener la esponjita y con la esponjita ya terminas de dejarlo decente vale se me ha olvidado sacar la máscara de pestañas voy a cogerla esta es la máscara de pestañas que estoy usando de la Roche Posa y es multidimension me encanta porque lleva tratamiento entonces a lo que me maquillo los ojos y me los doy en las pestañas un poquito de color para que parezca que tengo porque no tengo o tengo muy pocas pues ya me las estoy tratando además entonces eso me encanta esta la vendemos muchísimo en Dermat4U porque es verdad que que el hecho de que te trate es un plus muy muy bueno vale pues ya estaría que me queda a ver me queda un poquito de colorete que me aplicó el tono rosita rosa que susto rosa doré se llama este hay tres tonos de de colorete este queda súper bonito para un poco más blanquitas como yo queda muy bonito vale y ya nada más me quedan los labios los labios los labios de la Roche pues ahí son Novalip Duo y son la caña ¿por qué? porque llevan tratamiento en el centro como veis esa parte blanquita es tratamiento reparador y bueno es como si te estuvieras poniendo Zikaplast y reparar los labios entonces para todas las que usáis isotretinoína o labios muy secos que casi no os podéis maquillar esto sería el labial ideal yo ahora no lo puedo usar mucho aunque lo suelo usar siempre el Novalip porque me mancha un poco el Invisalign entonces me lo aplico y luego me quito el exceso con con un pañuelito para que no me manche es bonito dura y hidrata pero yo me tengo que quitar porque si no la lío ya que dentro de un rato estoy con con todo el Invisalign manchado vale me quedaría solo una cosa las cejas tenemos en Derma4U un lápiz de cejas porque son los que tiene el arroche uno oscuro y uno más clarito a mi me queda mejor el oscuro pero es que se me ha olvidado traermele para hacer el tutorial así que eso es lo único que me va a faltar hoy por lo demás me veis que he quedado bastante bien natural fácil rápido para las que no seáis súper expertas o para las que tengáis problemas en la piel yo creo que podéis pasar por Derma4U os probáis los colores os probáis los tonos y podéis empezar a maquillaros a diario sin fastidiar vuestra piel al contrario llevándola protegida y cuidada un besito chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!